y familia latinoamericana familia hispano parlante como están todos ustedes aquí les saluda su amigo su pana su parce como dirían muchos amigos en colombia juan la primera vez que estoy haciendo este show en completo español y espero que a todos ustedes les guste vamos a estar revisando todo lo que pasó en la batalla real 2020 un show que en la mayoría de sus pasajes pues fue muy bueno en algunas cosas en realidad se equivocaron con ciertos ganadores y cosas así pero vamos a hablar acerca de todo todo eso así que espero que ustedes me puedan acompañar y me puedan dejar sus comentarios por favor también ahí está suscríbanse y también prendan la campanita porque ustedes así recibirán todos los vídeos y todo lo que sucede en road break voy a tratar de hacer más vídeos en español ya que mucha gente me ha dicho juan el show está bueno nos encanta trata de no te olvides de nosotros eso es lo que la gente me sigue diciendo y yo no quiero ser como la ww o como la ww que ignora lo que dicen los fanáticos más aún yo trato de que todo lo que ustedes me dicen quiero mejorarlo para el show y para todos ustedes ya que yo vivo de ustedes y ustedes también disfrutan de lo que yo hago así que muchas gracias un saludo para mí en mi brother john paul ec que pues él también promete él está trabajando en su español está estudiando más está aprendiendo el idioma y él muy pronto me se va a reunir también conmigo para hacer el show en completo español para toda la familia latinoamericana hispanoparlante que nos ve así que bueno mi gente el show estuvo como digo la batalla real la mayoría del show tuvo buenos buenos pasajes algunas luchas pues no tuvieron la relevancia o no fueron del interés de mucha gente entonces vamos a hablar desde el principio del show vamos con lo que abrió después del pre show que siempre la ww también empieza bastante temprano me recuerda los tiempos de ver fútbol que la previa empieza como 5 6 7 horas antes del partido entonces la ww tiene esa misma tendencia de tenernos ahí sentados desde las 5 de la tarde que fue el momento que empezó el show y bueno a eso de las 6 empieza con sheamus y shorty g una rivalidad que en realidad no tenía no no hacía mucho sentido tener esto en el pay per view o en el pague por ver porque se sabía quién iba a ganar sheamus está regresando de una lesión que tiene el spinal stenosis que es una lesión aquí en el cuello que fue la lesión que también lo dejó a stone cold steve austen lo hizo retirarse entonces eso fue lo que él ha estado tratando de curarse con tratamientos con ir al gimnasio más y bueno a mucha gente muchos luchadores incluso ryback john morrison que acaba de volver a la ww ellos tratan de hacerse tratamientos con células madres y pues sheamus ha logrado reducir la gravedad de las lesiones que él tiene haciendo esto entonces él regresa a smack down live y pues los los promos que él ha tenido son bastante buenos en las cosas que él está diciendo que quiere volver que quiere darle la relevancia es más smack down live que ha perdido que la mayoría de los luchadores se han vuelto muy suaves que no están poniendo pues la intensidad que necesita un show como smack down y todo eso entonces él vuelve fuerte vuelve como un villano vuelve como un giro pero no hace un sentido ponerlo con shorty g que shorty g pues en realidad no tienen la no tiene la importancia para entablar un feudo con sheamus entonces bueno tuvieron dos o dos o tres semanas de pues construir la historia y no 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 hacía tanto sentido y además también se sabía quién iba a ganar la lucha eso fue lo más interesante se sabía que sheamus tenía que ganar porque él es el que está regresando y no le van a dar la victoria a shorty g entonces bueno la lucha que tuvieron fue bastante buena hubo mucha interacción entre los dos que lo cual me sorprendió bastante ya que shorty yo no pensé que él iba a conectar tanta ofensiva a sheamus yo pensé que él iba a tener voy a hacer como le dicen en inglés el squash match que es una lucha bien rápida que simplemente iba a ser sheamus toda la lucha y se iba a acabar en un momento pero no hubo bastante interacción entre los dos en un momento incluso shorty también tuvo la oportunidad de ganar con un moon soul con un mortal para atrás que él utilizó también una un paquetito estilo crucifijo pero sheamus vuelve y le da el bro kick el bro kick ustedes saben que es la patada estilo bicicleta que es el su movimiento especial y con eso gana la lucha lo que creo que los creativos de la wwe están haciendo es tratar de darle a sheamus muy lentamente el estatus que él se merece entonces creo que quieren con este feudo calentarlo a sheamus quieren darle nuevamente que se empiece pues a luchar a tener un poco más de acción y con eso pues paulatinamente va a volver al main event status solo al estado de momento estelar que él se merece entonces para mí esta lucha como digo bueno como es el precio siempre la gente hay esa diferenciación mucha gente dice bueno si no estás en el evento estelar y si estás en el precio entonces en realidad no verás parte del evento yo tengo esa sensación también porque pues la mayoría de gente todavía se está sentando el coliseo o el edificio donde él donde se está llevando el evento la mayoría de gente no está lista todavía entonces muy poca gente ve la lucha a muchos de ellos se pierden esa lucha entonces bueno volvamos vamos ahora a la lucha por el campeonato de los eeuu andrade cien almas porque yo siempre voy a nombrar a los luchadores con su nombre verdadero me refiero verdadero porque la wwe también siempre les quita los nombres él empezó como andrade cien almas y después le quitaron y ahora sólo le dejaron con andrade pero él él es el campeón de los eeuu ya sabemos eso él ganó el título al rey misterio en el madison square garden eso fue casi por terminándose el año 2019 y él sigue ahora esta rivalidad con humberto carrillo aquí tenemos una lucha de nuestra raza de nuestros latinos de nuestra sangre y fue una lucha bastante buena ellos dos ya han tenido algunas luchas en el pasado se vio en el asimismo en el pre show de tlc de tables ladders and chairs también se vio eso y bueno la lucha entre los dos es bastante buena lo único que sí podría dar alguna crítica es que humberto carrillo la ofensiva de él no tiene mucha intensidad él siempre con los lazos siempre con eso no los puños los golpes de antebrazos no se siente que hay ese poder o sea él está conectando y no se siente como que muy suave y también lo que yo les puedo decir es que si él estaba regresando de esta lesión que fue causada en la historia por cien almas él debía haber vuelto y de empezarle con todo a empezarle como decían ahí uno de los grandes hubo sabinovich a darle taca matraca porque él casi trató de finalizar mi carrera trató de terminar mi carrera y ahora yo quiero regresar y quiero quitarle el título de eeuu pero después de eso yo si les podría decir que la lucha como ellos dos son estilo lucha libre mexicano se ve mucho habilidad pues en las cuerdas se ve un topes se ve cosas la se ve mucha interacción entre los dos que hacía mucho intensidad pero ya casi al final y eso se da porque si en almas él si tiene mucha intensidad en el momento que de golpear en el momento de conectar en el momento que él da las los golpes con las piernas eso también es bastante le mete mucho mucho caché como diríamos nosotros y la ayuda de selena vega también yo creo que si en almas con selena vega ellos dos hacen una buena mancuerna porque ella le ayuda ella es la que habla por él y también en los momentos pues tú le escuchas gritar no oh my gosh oh my gosh entonces ellos crean una buena mancuerda que lo que ustedes también sabrán es algo que nosotros pusimos en la página de facebook es que si en almas desafortunadamente como ustedes sabrán familia si en almas él está suspendido por un mes por haber violado una de las leyes de la compañía que es el wellness policy que se refiere prácticamente a que ellos no pueden utilizar ningún medicamento o droga algo que sea para pues mejorar su desempeño o cosas así y él lastimosamente tuvo un test positivo y por eso es que él no va a estar durante un mes pero la lucha en realidad fue muy buena como digo y en los momentos culminantes de la lucha pues carrillo conecta una huracarana y después andrade lo le da una vuelta estilo paquetito para darle el conteo de tres muy buena muy buena como digo la lucha se sabía que andrade iba a ser el que iba a retener lo que no se sabía es que había este esta noticia de la suspensión pero lo que sé después por gracias a los reportes del pido insider que es algo que siempre yo sigo fue que no tuvieron que completamente reescribir la historia que iba a tener sin almas y veremos qué pasa después del mes de suspensión ojalá él tenga un lugar premonente en un lugar un lugar importante en lo que tiene que verse con la con el resolvania que está cerca de venir y yo creo que sin alma se lo merece ya que como luchador es excelente él prácticamente la gente podría decir que es uno de los mejores luchadores en el mundo lastimosamente por la falta de hablar inglés él no ha sido pues promovido o no le dan el push no le dan el empuje que él se merece pero yo creo que con la ayuda de selena vega y ahora que paul heyman es el que está a cargo de raw está bastante bueno como lo están pues promoviendo a cien almas y ahora que también pues charlotte es la prometida de cien almas yo creo que ella también promete cierta influencia y dice bueno ayúdenle denle a alguna mejor feudo alguna mejor lucha yo creo que él si tiene para ser un campeón muy reconocido y él como digo como fue campeón de nxt y fue un buen buen reinado yo creo que él se lo merece sobre todo la lucha que ustedes saben johnny gargano andrade sin almas en nxt takeover philadelphia en el 2018 excelente probablemente una de las mejores luchas que yo he visto en mi vida así que siempre yo quiero que verlo al ídolo pues en un lugar bueno en un lugar importante en la w la batalla real comienza roman reigns con baron corbin no voy a tomar mucho tiempo hablando de esta lucha porque ustedes ya saben hemos visto esto durante dos o tres meses y medio luchas entre los dos la verdad no soy ni muy fanático de baron corbin tampoco de roman reigns ellos pues el feudo no hace ningún sentido todavía siguen pues estrechando ese feudo lo más que pueden están poniendo estipulación 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 primero estuvo que la comida de perro que es algo que también hablamos en el smackdown live review ahí está en el canal así que lo pueden ver y también la pues en la lucha de tlc que también fue pues todo se vale y también ahí tuvieron una lucha en super showdown que fue crown jewel soy han tenido demasiadas luchas y pues ya es más de lo mismo entonces aquí es como aquí es donde la w se equivoca en mi modo de pensar porque deberían tratar de hacer otras cosas con roman reigns y con baron corbin ya no es ya no es interesante la gente ya no quiere ver esto y siempre al final es lo mismo siempre es bueno roman reigns golpea la lanza 123 y se acabó en esta lucha particular pues se fueron como este edificio en donde estuvieron fue es un campo de béisbol entonces tuvieron pues hoy se fueron alrededor del ring baron corbin también tuvo la ayuda de barbie rude de doves sigler y bueno los usos vinieron a ayudar a roman reigns también para que sea como que tres en contra de tres se dieron con todo fue una lucha pues de lo que se pudo ver fue normal y le añadieron un poquito más porque como digo ya hemos visto muchas luchas entre ellos dos pero bueno a la final roman reigns gana es algo que la mayoría de gente ya se sabía no genera ninguna expectativa de parte de mí y bueno interesante ver que baron corbin sigue teniendo bastantes pérdidas y yo creo que eso sí le está pues quitando bastante momentum a baron corbin porque él cuando estuvo cuando ganó el rey del ring en el 2019 él tenía bastante de la gente la gente el apoyo de la gente tenía mucho apoyo y se veía que él podría ser un buen gil pero también como la yo creo que el feudo con roman le ha quitado mucho a baron corbin le ha quitado mucho porque los promos de él no son sinceros no se escucha que él esté hablando como que él quisiera decir esas cosas y no se le escucha como que está muy basado en simplemente en el guión o sea no él no está diciendo lo que él quisiese decir y ahí es donde se ve donde los luchadores en realidad pierden mucho porque él podría decir ciertas cosas que tal vez le ayudan al personaje o hacen que la gente se ponga le guste ese personaje lo que yo sé es que mucha gente quiere a baron corbin especialmente la el lado femenino porque piensan que él por simplemente por sus por sus atributos y no debería ser así pero bueno entonces tenemos eso y bueno como digo el ganador es roman reigns y después de ese fue ya el inicio de la batalla real 2020 y ahora vamos a hablar acerca de la batalla real de las mujeres este show como digo estaba fue producido muy 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 bien la mayoría del show yo quiero decir siquiera un 85% fue muy entretenido muy real y me gustó la decisión de cómo tuvieron las eliminaciones empezaron con alexa bliss y bianca veler bianca veler se convierte en la mujer de la más importante o la mujer de hierro se podría decir porque tuvo ocho eliminaciones excelente ella tuvo la mayoría de exposición y por algunos reportes tenemos que de bins mcman ahora piensa muy muy alto acerca de ella tiene mucha admiración porque ella también su ropa la que tenía la que trajo al ring ella fue la que la diseñó todo y ella también demostró lo que ella tiene las habilidades que ella posee y nosotros ya hemos visto en el equistre lo que ella es capaz y ahora se dio esta exposición en la batalla real que fue muy 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 buena eliminando a ocho personas Como digo Alexa Bliss también tuvo sus momentos Logró eliminar algunas luchadoras Hubo el momento en que Mandy Rose la sacaban Justo por Nikki Cross Fue la que le pegó y parecía que Mandy Rose se iba a ir Pero siguen la historia con Otis Otis también es chistoso Yo creo que ese nivel de comicidad Es algo que es importante para la lucha libre Porque nadie se esperaba que cuando el momento que Nikki conecta El puño y Mandy se está cayendo Pues Mandy cae encima de Otis Y Otis le dice no 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 todavía no has caído Todavía no estás eliminada así que vuelve Entonces fue chistoso y fue uno de los momentos que De acuerdo a Youtube la gente vio más de 2 o 3 millones de veces Porque es algo bueno Y la WWE cuando quiere hace extremadamente buenas cosas Cuando no quiere pues tenemos el producto que tenemos ahora Y por eso es que ellos temerían esforzarse un poquito Porque creo que si hay esa capacidad de crear este tipo de momentos Muy 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 buenos Vimos a Molly Holly A Mighty Molly Holly Que es una de las que siempre regresa Vimos a Kelly Kelly Vimos a Beth Phoenix Que Beth Phoenix también tuvo una excelente presentación en la batalla real Y miren ustedes si ustedes se dan cuenta de ese dato Beth Phoenix se golpeó en la Ella tuvo una pequeña lesión Porque ella no cuando se fue a las cuerdas Ella terminó golpeándose en el poste Y en el poste se completamente le abrió esta parte de la De la cabeza Y ella estuvo sangrando Entonces al ser su cabellera rubia Ustedes veían No sé en el video si ustedes se percataron Que ella estaba completamente esta parte roja Y así mismo pues el rubio de su cabello Y a pesar de eso Ella pues continuó la lucha Y eliminó a algunas personas También se la vio extremadamente bien Me gustaría que Beth Phoenix volviera tal vez en otro Para luchas importantes en SummerSlam La serie de los sobrevivientes Cosas así Porque ella todavía tiene mucho que ofrecer Para el mundo de la lucha libre Así que ella también tuvo una muy buena presentación Vimos a gente de NXT Del Reino Unido Vimos a Toni Storm Que también yo soy muy fanático de ella Lastimosamente ella no tuvo para mí Una buena presentación Ya que no conectó mucha ofensiva Y la eliminaron Estuvo ahí por alrededor de 10 minutos Algo así Pero no tuvo momentos importantes con nadie La Reina Charlotte vuelve Ella si fue Al ser la ganadora Tuvo una excelente presentación Eliminando también a varias mujeres Estuvo Kelly Kelly Como les dije También pues estuvo Tegan Nox Que es de NXT Con Dakota Kai Ellas dos Ciertas eliminaciones fueron un poquito rápidas Y se perdió por ejemplo Esta interacción que pudieron haber tenido Tegan Nox en Dakota Kai Porque ellas dos tienen un feudo En NXT Y pudieron haber hecho algo con eso Pero yo creo que La Batalla Real de las Mujeres Para mí Si tengo que escoger entre Esta y la de los hombres Para mí la de la Batalla de las Mujeres Tuvo mucho más sentido Se Pues se dieron Se dio Para mí el flujo De cómo se dio la Batalla Real Fue mucho mejor Y también me tuvieron pegado al asiento Porque quería saber Quién iba a ganar Entonces eso es lo que yo les quisiera decir Carrie Sane No tuvo tampoco una buena presentación La eliminaron muy rápido Pero a la final Shayna Baszler es la que vuelve Y ella fue la que empieza A limpiar la casa Con la mayoría de gente Que estaba ahí Elimina a sí mismo Casi como 8 mujeres Y bueno Debemos decir que Naomi También volvió Eliminada Por Shayna Baszler Pero Naomi Tuvo el Tuvo el spot Que siempre ella tiene O sea Tuvo su momento Que parece que la van a eliminar Y se agarró de la barricada Y después se volvió Por las mesas de español De inglés Y pues ahí Regresó al ring Eso es algo que siempre hace ella Kofi Kingston También es famoso por hacer eso John Morrison También lo hace Siempre la WWE Trata de hacer esas cosas De esa manera Bueno Y Shayna Baszler Es la que prácticamente Termina eliminando A la mayoría de gente Pero Se queda ella sola Con Charlotte Y Charlotte Es la que termina eliminando A Shayna Baszler Y ahí es donde Por ejemplo Yo les puedo decir Familia Ese fue el único error Durante toda esta batalla real Y yo si les digo Ustedes me preguntan ¿Por qué Juan? Yo les digo Porque Shayna Baszler Con Becky Lynch Esa debe ser la rivalidad Que ustedes deben Pues Empujar hacia Resolmenia Como la lucha principal De las mujeres Por el campeonato de Raw Porque Hay muchos reportes De que Ronda Rousey No va a volver No va a volver En este 2020 Tal vez para SummerSlam Pero ella no estaba lista Para volver Entonces yo creo Que la indicada Es Shayna Baszler Shayna Baszler Tuvo un legado Muy 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 importante En NXT Acaba de darle El título A Rhea Ripley Y pues Era el paso Para mi Era el paso Que era necesario Para ella Y ahora ser parte Del roster principal Siendo El feudo Más importante Con Becky Lynch Pero lastimosamente No fue así Vince McMahon Hubo reportes De que Hay cosas Que se le ha prometido A Charlotte De que se le va a dar Y una de esas cosas Fue dejarle ganar Esta batalla real Y ella es la que termina Eliminando a Shayna Baszler Y Charlotte Es la que va a ir A WrestleMania A retar Todavía no sabemos A por cual campeonato Ella en Raw También nuestra El resumen de Raw Está en nuestra página Así que no se olviden de verlo Está con Ya nuevamente Con John Paul Le Egg Y Charlotte habló Y dice pues Que todavía ella no sabe Es una decisión Muy 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 importante Y no sabe Si es que va a ser Becky Lynch No sabe si va a ser Bayley O no sabe si va a ser Rhea Ripley Pero como les dije Familia Hay muchos reportes De que la gente Está diciendo Que Charlotte Iría contra Rhea Ripley En WrestleMania Si ustedes me dicen Que es una lucha buena Yo creo que sí Porque Charlotte Es una atleta Extremadamente buena Y Rhea Ripley También Serían dos colosales Dos fuerzas ahí Importantes Una en contra de la otra Pero esperemos Que también Rhea Ripley Sea la que gane Porque yo no quiero También poco verlo A Charlotte Ganando el campeonato De XT una vez más Debería Debería ser Que Rhea Ripley Y gane Entonces si es que Eso va a ser Va a ser el resultado Entonces yo estoy Completamente a favor De esa lucha Y creo que la mayoría De ustedes también Va a ser Porque la mayoría De nosotros Ya estamos cansados De que Charlotte Gane todo Porque la mayoría De gente Nosotros pensamos Que Charlotte Es la versión Femenina De Roman Reigns Entonces Como digo nuevamente Familia Fue una muy buen Batalera real Vimos también A Mercedes Martínez Que es una de las nuestras Es una de nuestra Gente latina Y pues tuvo una buena Buena reacción Yo creo que Ella tiene una historia Bastante bonita Si ustedes me Me permiten decirlo Ya que pues El sueño de ella Siempre fue ser parte De la WWE Y ahora por fin Le dieron un contrato Y ella es parte De la marca NXT Ella estuvo En los dos Million Classics En el del 2017 Y 2018 Y por fin Se le dio el sueño Para ella De formar parte Del roster Y ser parte De la WWE Como luchador activo Después de esto Ustedes sabrán Yo creo que Esto es una de las cosas Que es más importante Mencionar Que Uno después De una batalla real Como fanático Se queda un poco cansado Y lastimosamente Los que vienen Después de esa batalla real Pues sufren Los luchadores O la lucha Que viene después Sufre bastante De esto Porque Estamos como digo Cansados Entonces El campeonato De mujeres De Smackdown Bayley con Lacey Evans Vino después De la batalla real De las mujeres Y fue una lucha Pues bastante abolida La gente no estaba Apoyando a ninguna De las dos Fue algo bastante Genérico No nos dieron Nada de emoción Yo creo que Es de las dos Viene por dos Razones importantes Como digo nuevamente La gente está cansada Del Royal Rumble O de la batalla real Y también este feudo Pues no tuvo mucho tiempo Para cocinarse No tuvo mucho tiempo Para que la gente Se completamente Se genere La intensidad En el feudo Y por eso es que En realidad Esta lucha Pues no tuvo Mucha expectativa Pues la lucha Fue muy simple Diez minutos Y Bayley Retiene el título Ella pues Le hizo Un paquetito También a Lacey Evans Para ganarle Y mantener su título Lacey Evans Yo creo que es una luchadora Que tiene mucho potencial Pero Todavía tiene Necesita un poquito De tiempo Para que la gente En realidad Tenga Se conecte con ella Tengan esa relación Pero yo siento Que de a poco Ya ella siendo Un babyface O una O siendo pues Ella la técnica Como se le podía decir En términos de español Pues la gente De a poco Se va Se va Pues Le está Tomando cariño Yo veo que las reacciones De ella cuando salen Smackdown Son mucho más orgánicas Son mucho más fluidas La energía que se tiene Con ella es mejor Y bueno Yo creo que Este feudo Todavía no ha terminado Y Bayley va a continuar Con esto No sé si hasta La cámara de la eliminación Para todos ustedes También les tengo Una noticia Pues Importantísima Decirles que Jan Paul y yo Estaremos ahí En la cámara de eliminación Desde Filadelfia Pensilvania Así que Pues si tienen alguna pregunta Vamos a estar afuera Vamos a estar hablando Con mucha gente Y así que yo quiero Que ustedes nos apoyen Con todo eso Así que Como les digo nuevamente Creo que Bayley Y Lacey Evans Pueda que sea La lucha Que vaya hasta Resolmania Pero bueno Ayer hubo una interacción Entre Naomi Y Bayley En Smackdown Live Que también está En nuestro canal Así que por favor Vuedan a chequear eso Y yo creo que Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa La lucha Como les digo No fue tan No fue tan buena Ni mala Fue pues genérica Fue No generó casi nada Pero se debe también A que La gente está cansada De el Royal Rumble El Royal Rumble De las mujeres O la batalla Real Es una hora Casi de lo que Tuvieron Fue como 52 minutos Algo así Entonces estábamos cansados Y nos merecíamos Un poco de descanso Pero ustedes saben En estos En estos eventos Son cuatro horas Que uno debe estar Sentado ahí Pues si Es algo que Pues nos toca esperar Bastante Pero fue muy bueno Como les digo Y ahora vamos a hablar De una lucha Que para mi Fue la mejor De la noche Y es De fin El demonio Barry Wyatt Contra Daniel Bryan En una lucha De correas Que fue Excelente Yo creo que De todas las luchas Que ellos han tenido Esta Es la mejor Muy 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 Similar a la lucha Que ellos tuvieron En el 2014 En la batalla real Que fue el año De Daniel Bryan Que fue el año Que la gente Con el movimiento Del sí O de yes movement Cuando la gente En realidad Pues abrazó A Daniel Bryan Y se volvió Él el hombre De toda la compañía Dejándolo a John Cena En un segundo plano Dejándolo a Batista Que en ese momento Él era el elegido Para tomar La antorcha De ser el hombre De la compañía Pero no La gente pues Estaba completamente Inmersa En lo que Daniel Bryan Traía Pues el movimiento Del yes Como les digo Pero esta vez Tuvieron una Muy 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 Excelente lucha Yo creo que Haber añadido La estipulación De la correa Le dio mucho más Intensidad A la lucha Y también Que por fin Ya vimos una lucha Del demonio Bray Wyatt Sin las luces rojas Que en realidad Que en realidad Hacía muy difícil Muy difícil Pues dificultaba mucho Como podíamos ver La lucha Incluso Daniel Bryan Fue uno de los primeros En decir Que a él Le estorbaba La luz La luz roja Entonces por fin Pues los creativos Vince McMahon Se dan cuenta De que Nosotros queríamos ver Al demonio Pues en todo su esplendor Y fue una lucha Muy 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 buena Como les digo Se utilizó la correa Se dieron con todo Daniel Bryan Yo creo que Después de haber vuelto Como luchador activo Él sigue dando Buenas luchas Su nivel en el ring Es excelente Hubo muy buenos momentos Como Daniel Bryan Saltaba para hacer un tope Y el demonio Lo agarra Lo coge Y le hace la hermana Abigail Para un conteo de dos Muy 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 buen momento Daniel Bryan También conectó Con la rodilla Le puso La Como es La bedlock Que es su movimiento especial O el O el El crossface Que se puede decir Que es un momento De rendición Y utilizó la correa También Y el demonio Pues muy 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 fuerte Se lo vio mejor Yo creo que Este demonio La gente por fin Se está olvidando De todo lo que pasó Con Seth Rollins En la celda infernal Que fue Pues prácticamente Lo enterraron Al demonio Como personaje Pero en esta lucha Él se sigue rezarciendo Y volviendo Como el ave fénix Y tuvieron Como les digo Una muy buena lucha Daniel Bryan En muchos momentos Parecía que Iba a ganar Y la gente Quiere que gane Entonces ustedes ven La reacción Es bien orgánica Es bien fuerte Y yo creo que Roman Reigns Nunca va a tener Un tipo de reacción Similar a lo que Tiene Daniel Bryan Porque cuando Él pone La llave de rendición En la bedlock Y empieza pues A poner presión La gente está Que se cae Se cae Se cae Todo el edificio Porque quieren ver Ganar A Daniel Bryan Quieren verlo Con el título Entonces mi familia Latinoamericana Para donde va De fin Bray Wyatt El demonio va Hacia Wrestlemania Para pelear Contra Roman Reigns La mayoría de reportes Confirma Que esa va a ser La lucha Por el campeonato Universal Y ya sabemos Lo que va a pasar Porque ustedes Siempre Que ven La lucha libre Saben que Roman Va a ser el que Termine ganando Y va a terminar La racha Del demonio Bray Wyatt Y va a ser Con una lanza Uno Dos Tres Y vamos a tener Un nuevo campeón Universal En lo que es La presencia De Roman Reigns Que pasa con Daniel Bryan Vamos a ver Cuál es la lucha Que han determinado Para él Para Wrestlemania Algunos reportes Dicen que podría Ser una triple amenaza Pero veremos Que pasa con Daniel Bryan Hubo un video En Smackdown Que dieron Que se ve Todas las lesiones Que ha dejado O las marcas Que la lucha De correas Dejo con Daniel Bryan Y él hablaba Que él quiere Que su hija Sienta la misma Pansión La misma intensidad La misma energía El mismo amor Por algo Que no tiene que ser La lucha libre En sí Pero que ella Sea una persona Que tenga la misma Intensidad que él Así que vamos a ver A donde lleva Las historias Por Daniel Bryan Hacia donde Lo llevan Para él Pero continuamos Aquí con el resumen Espero que todos Lo estén disfrutando Así como yo Y vamos a hablar Ahora de la lucha Por el campeonato De mujeres de Raw Entre Asuka Y Becky Lynch Becky Lynch Defendiendo el campeonato Peleó con la última mujer Que tenía que Colectar la deuda Ya que la historia Así lo determinaba Ya que ellas dos Tuvieron una lucha El año anterior Precisamente En la batalla real Y fue Una buena lucha No tan buena Como la del año pasado Ya que en esa lucha Asuka hizo que Becky Lynch Se rindiera Pero en esta lucha Pues hubo muchas Buenas interacciones Entre las dos Carrie Sane Estuvo al lado de Asuka Hubo buenos momentos Asuka también Logro ponerle La llave La llave de Asuka Tratando de buscar Una rendición Y Becky Lynch Y Becky Lynch A la final Retiene Logro hacer algo Que la mayoría De mujeres No ha logrado Que fue hacer Que Asuka Con una patada Desvie El líquido verde Que bota Asuka Perdón Pues imitando Lo que hacía Tajiri Que en inglés Se llama el Green Mist Y pues Becky Lynch Aplicó la desarmadora Y Becky Lynch Termina reteniendo El campeonato De las mujeres Como digo Una buena lucha Para donde va Asuka Ahora Pues ella sigue siendo La campeona De la división De parejas De las mujeres Yo creo que Pues si es que Siguen manteniendo A ella con los títulos Está todavía muy bueno Ahora hay un indicativo De que Alexa Bliss Y Nikki Cross Son las retadoras A esos campeonatos Así que vamos a ver Tal vez Podría hacer algo En la cámara De la eliminación Donde podrían tener Una lucha Por los títulos Y si ustedes recuerdan Quien les quitó Los títulos Alexa Bliss Y Nikki Cross Fue las Kabuki Warriors O las guerreras Kabuki Que son Asuka Y Kairi Sane Ahora si muchachos Entonces terminemos Este resumen Con la batalla real De los hombres Y como yo ya les hablaba En la apertura Del show Brock Lesnar Los primeros 15 minutos Dominó Pero completamente Enterró a todo El vestuario Cosa que para mí Para yo creo que Para la mayoría De fanáticos No se ve bien Ya que uno no quiere Ver a John Morrison Uno no quiere ver A Shelton Benjamin Uno no quiere ver A Cesaro Al campeón Al ex campeón Intercontinental Shinsuke Nakamura Siendo eliminado Por Brock Lesnar En menos de un minuto Dos minutos No me hizo ningún sentido Yo no creo que Los que produjeron Esta lucha No debieron haber Hecho esto Con la Con ya digo Con un buen Porcentaje Del vestuario Ya que se los ve Increíblemente mal Hubo un reporte De que Taya Bacallery Ella es la La esposa De John Morrison Luchadora en TNA O Impact Que también nosotros Nuestro canal Cubre Ella había viajado Desde México Hasta Houston Y por ver Por ver a su marido Por primera vez Luchando en Avatar Y él duró 8 segundos Entonces yo creo que Y él a Morrison Al regresar A la WWE No se merecía Ser eliminado Tanto rápidamente Yo lo único Que digo es que Las eliminaciones Fueron tan rápidas Y lo hicieron ver A Brock Lesnar Extremadamente Pues poderoso Yo sé que Él es la bestia Y que él Tiene que ser Pues siempre Predominante O dominar Entre todos Pero no de esa manera Debía haber Un poquito más De interacción Ya que por el Que como digo Los primeros 15 minutos Fue él eliminando A todo mundo Hasta que apareció Incluso Keith Lee Braun Strowman Que son asimismo Fuerzas colosales Y le dieron Algo de batalla A la bestia Pero él termina Eliminando a los dos También Entonces la mayoría De gente Perdió mucho interés Hasta ese momento Si ustedes me dicen Hasta ese momento Yo todo el mundo Estaba ya No quiero ver esto Estaban a punto De apagar el televisor La gente olvida Incluso el retorno De MVP De Montel Montavious Porter Pero fue tan rápido Que él entró Y lo eliminaron A sí mismo En menos de un minuto Entonces No hacía mucho sentido Hasta que por fin Drew McIntyre Que terminaría siendo El ganador De la batalla real Es el que sale Y tiene una buena Interacción Con la bestia Pero vale recalcar Que también Ricochet Estaba allá adentro En la batalla real Y él termina Dándole un golpe Bajo a Brock Lesnar Y eso ayuda A que él se descuide Y Drew McIntyre Le aplica la patada Claymore O The Claymore Kick Y lo termina eliminando Retorno a la WWE Y pues la gente Pues lo amó Este momento Estuvo en todo el mundo Se exaltó Yo creo que todos Nosotros queríamos Que él vuelva Y verlo en la forma En la que él está A los 46 años Todos estamos muy contentos De verlo volver Aplicó Quería irme Bajo mis propios términos Y en el momento Que se escuchó You think you know me Pues Alter Bridge Metalingus Es la canción Que es la de Edge Todo el mundo El edificio se cayó Y fue un momento Que eso es lo que Se trata la batalla real Generar este tipo De momentos Para la gente Y Edge se mantuvo Hasta el final De los tres finales Entonces eso fue Bastante interesante Él se movió muy bien No ha perdido Un paso en el ring Y yo creo que Con el contrato Que tiene ahora Que vale recalcar Son tres años Son 25 apariciones Y va a ser nueve luchas Él va a tener Una manera De como Finalizar su carrera En sus propios términos Como él mismo lo dice Y los beneficiarios Somos nosotros Porque vamos a disfrutar Un poco más De la estrella Categoría R Hay mucha especulación De que Christian Puede también Que vuelva Entonces yo creo Que todos nosotros Estamos muy contentos De que ya haya vuelto Y esto le dio Mucho más realce A la batalla real Como digo E.J. Stadts Fue eliminado por él Seth Rollins También apareció Con el AOP O los autores del dolor O Authors of Pain Con Buddy Murphy Samoa Joe Kevin Owens Estaban al final Tuvieron unas interacciones Interesantes Pero al final Quedan eliminados Todos ellos Incluso Seth Rollins Y como dije Los tres hombres Que quedaron hasta el final Fue Edge Drew McIntyre Y Drummond Reigns Entonces Roman elimina a Edge En una interacción Que tuvieron al final En el ring Estaban casi afuera Parecía que Edge Iba a eliminar A Roman Reigns Pero al final Ustedes saben El Big Dog Como le dicen O el perrote O el perro mayor Termina eliminando a Edge Pero Drew McIntyre Termina ganando La batalla real Eliminando a Roman Reigns Y nos da la alegría Roman Reigns Roman Reigns ha sido El que termina segundo En las tres últimas Batallas reales Y si ustedes me dicen Tres La del 2019 No cuenta Porque el no participó Pero en 2017 Randy Orton Elimina a Roman Reigns Shinsuke Nakamura Elimina a Roman Reigns Y en el 2020 También Drew McIntyre Elimina a Roman Reigns Así que Yo creo que el ganador Que se merecía ganar Lo logra Andrew McIntyre El es un gran atleta Gran luchador Tuvo un pasado En la WWE Fue campeón intercontinental Todavía tuvo Unos momentos Que se le consideraba Que estaba verde Pero en ese momento Ya se hablaba De que era el escogido El decían que era The chosen one Entonces El por fin Se le da la relevancia Que el se merece Desde que el ha vuelto A NXT Fue campeón de NXT Y el logra Ganar esta batalla Real A pesar De que el ganador Original iba a ser Roman Reigns Yo le digo que hubo Le digo a todos ustedes Familia Que había reportes Que decían que Roman Reigns Era el que iba a ganar Pero Vince McMahon En el último momento Cambia la decisión Y por fin Se da el anuncio De que la lucha estelar En WrestleMania Va a ser Drew McIntyre Contra de Brock Lesnar Y esperemos Que Drew McIntyre Gane esa lucha Porque ahí si Él estaría Consolidando su legado Ya que él se merece Esto y más Si ustedes me dicen Juan ¿Por qué tanto Drew McIntyre? Vean la calidad De atleta que es Y ahora que él es Un babyface O él es un técnico Se ve que hay Mucha más Cariño Desde la gente Hacia él Y él hacia la gente Él ahora se le ve Que cuando habla En el micrófono Está más cómodo Se siente más tranquilo Hasta hace reír A la gente Y yo creo que Ese es un buen técnico Y eso es algo Que la mayoría Gente aprecia eso Y Ro necesita Un babyface De esa manera Un técnico Con la calidad La altura Y con el pedigree De Drew McIntyre Así que mi gente Yo los voy a dejar Yo espero que Les haya gustado Todo lo que hemos revisado Aquí en la batalla real Déjenme sus comentarios No se olviden La lucha Nunca duerme Así que nosotros También no dormimos Road Break Siempre está aquí Nuevamente un saludo A Jean Paul Mi compañero En esta iniciativa Y no se olviden Por favor De suscribirse Ahí está El botoncito La campana Y si ustedes Nos quieren ver En social media Ya sea En esto De las redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en Twitter Estamos Estamos esparcidos Por todos los lugares Así que en el nombre Mío Juan Yo me quiero despedir Vamos a volver Con mucho más de español Y yo les digo A todos ustedes Adá